...pericias de odorología dieron positivo. Los resultados están desde el 21 de junio. ¿Dan a conocer el informe? 80 días después. Loan estuvo en el K y en la Ranger. Estamos en vivo y en directo. Está Cristian Eche con José, el papá de Loan y Macei, los peritos de la familia. Recién, doctor Macei, usted estaba explicando lo que significaba esto. Y yo le hice una pregunta a mis compañeros, quizás desde una forma más simple y tajante. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Hay un caso resuelto, al menos de lo que tiene que ver con la desaparición de Loan? O sea, ¿ya sabemos quiénes se lo llevaron? Es tajante esta información. O sea, que estas pericias den positivas. ¿Significa que no hay forma de dudar de que estuvo ahí? A ver, yo por este medio no puedo calificar una pericia porque estaría rompiendo mi secreto dentro de la causa. No lo puedo calificar por este medio. Sí, lo hemos hecho dentro de la causa, dentro de la justicia. Y quedará a criterio de su señoría si necesita algún otro criterio más que hizo el perito. Inclusive, el doctor Mario Rosillo, que fue el encargado de coordinar la pericia de urología, hizo una testimonial, creo que el jueves de la semana pasada, donde fue consultado por los diferentes abogados y por parte de la querella. Te vuelvo a repetir, hay algunas pericias que son totalmente duras, que no se pueden refutar porque son tecnológicas. Y hay otras pericias que se tiene que considerar algún tipo de interpretación, más aún cuando en ese trabajo interviene el CANES. Las pericias de todo lo que es el trabajo con CANES, todo lo que es el trabajo con CANES es un indicio que hay que respaldarlo con algún otro indicio para que se transforme en prueba. Ahora, usted está hablando de los perros, recién habló de los perros. Otros, última pregunta, pero como para entender esto. La prueba urología lo que menciona es que los dos perros dijeron positivo de olor a Logan. No le pregunto por el caso, sino le pregunto por los perros. Que los perros se hayan dado positivo a los dos. ¿Significa que Logan estuvo ahí o le pudieron errar los perros? Que en uno de los vehículos dos perros dieron positivo y en el otro tres perros dieron positivo. Sí, y en el otro dos positivos y uno negativo. Claro, pero no quiere decir que en el anterior no es que se peritó con tres perros, sino que únicamente se hizo la pericia con dos perros. Siempre se perita con un perro y se respalda con otro. En el caso del vehículo que se hicieron los tres, era porque una perra que estaba de suplente venía de un evento de una enfermedad y la quisieron probar a ver cómo estaba y también dio positivo. Ahora, lo que vos estás diciendo es correcto. Para que el perro dé positivo, tiene que haber habido aroma del testigo, o sea, aroma... ¿De la persona? Aroma base, se llama, olor base, de la impronta que se le dio al can para que dé positivo. Listo, ok. Entonces podemos decir que Logan estuvo ahí. Bueno, gracias, doctor. No, perdón. No podemos ser tanta gente. No podemos ser tanta gente. No quiero decir ni que sí ni que no. Sí, dame, 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 dame un segundo. Dame un segundo nada más que tengo que ir a un consejito rápido. Nada más necesitás el que lo haga.